El brote de coronavirus COVID-19 ha puesto en entredicho el proceso de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural que decidieron adoptar las naciones a mediados del siglo XX bajo el nombre de globalización. Sin que todavía se haya controlado el número de contagios y en medio de la pandemia, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de postergar el regreso de las personas a sus centros de trabajo han sido relegadas ante la incredulidad y el destén de algunos jefes de gobierno que, pese al número de muertos generados por el agresivo virus, parecen regirse más por las órdenes de las grandes compañías que marcan el rumbo de la industria. Son diversos los sectores que están presionando a los mandatarios de las naciones con más fábricas en sus territorios para que se apresure un regreso a las actividades cotidianas, medida que de entrar en vigor podría significar pasar de miles a millones en cuanto al número de fallecidos se refiere, sobre todo en las economías en desarrollo. La industria automotriz y el sector aeroespacial son los que más están pujando por el precoz retorno a la normalidad. En Estados Unidos, la nación con más contagiados y muertes en el mundo, las grandes corporaciones automotrices establecieron que el 4 de mayo su personal deberá regresar a las factorías y esto terminará obligando a países como México a que hagan lo mismo si pretenden continuar siendo sus proveedores. Solo que si esto ocurre, la nación azteca lo hará en la cresta de la pandemia y con amplias probabilidades de elevar su número de personas contagiadas. Algo similar ocurre con la industria aeroespacial, donde las necesidades de las transnacionales Airbus y Boeing se niegan a detener más su producción derivado del dinero que pierden cada día al dejar de fabricar aviones y por ello le demandan a sus proveedores volver a producir más piezas desde ya, sin importar en la etapa de la pandemia en que se encuentren. En lo que se refiere a la industria de la aviación, las numerosas compañías que ofrecen sus servicios de enlace entre los cinco continentes exigen o bien que se les otorguen millonarios subsidios o que se restablezcan los vuelos comerciales abriendo de nueva cuenta las fronteras entre todos los países, algo que en este momento luce descabellado. Está la voracidad de otros sectores como el del entretenimiento, que incluso en el ligado al fútbol profesional en naciones como Italia y sus más de 24 mil muertos, en España y sus más de 21 mil, a los jugadores quienes parecían ser intocables, ya se les ha llamado a regresar al trabajo para que en breve puedan llevar de regreso a la gente a los estadios. Con estos ejemplos no habrá más que esperar para ver si al final son los gobiernos, la industria o la cordura la que determina cuál es el mejor momento para decretar el final de la pandemia.